No más Lo estás tirando, güey Muerto ¿Dónde disparabas, güey? Ah, en el drop, hay un carro ahí, güey Ah, ok, perfecto Toma, güey La llanta es del cargo Ya, güey, quedaron algo esponchado Ahora está el... aquí está Gersin ese, güey Ay, perdón, güey, sí, sí Aquí No No ¿Dónde se fueron? ¿Están detrás del drop? Vamos a hacer donde cierra A ver Aquí wey es que me estás Donde estaba wey Están hasta allá donde está la camioneta La segunda rota wey en el suroeste Oh ok Hay dos wey pero la que está al fondo Ahí están Las vergas que wey no se ve No ya no los vi La fueron por el drop y ya Hay que irse No creo que haya gente acá abajo puesto que Hubo putazos aquí Ya cuando llegué estaban looteando bien Tranquilos bueno uno de ellos Estaba looteando bien Bien sabroso Por la inspiración Loalito Siento que esos weys tenían a WM Recuerda llevar humos wey por favor Wey lleva un chaleco por tres a la mitad Casi Está mejor que uno de dos Entero a ver Pues si yo siento que si wey Pero ahora si cuestión de gusto No me voy a tocar crucer No me voy a tocar crucer Para la M4 wey le está mejor el vertical O el O el thumb grip Nada el vertical wey Vertical vertical Porque dice que el vertical es mejor como para una SKS wey Algo así sería singular Yo siempre le pongo vertical a todo wey Me resulta más cómodo Y dicen que el El head grip El que es como el rojito Es bueno para automáticos Hay una combi de ese lado ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Come in Come in whoever is there What's up bro What's up What do you mean? No because I will make my flint power hit the Tengo gente aquí wey Tengo gente aquí wey Ajá Ah el los vi a ver ¿Se vieron wey? Ya me vieron Está bajando el hijo de puta Andas solo a ver Sí wey Sí wey Sí wey Sí wey Buena wey Fuck ¿Por qué me ocupas a ver Yo más te voy a echar porras wey Va gente en 155 ahí arriba wey Lejos Este wey que maté El primero que está Lleva el chaleco por tres Más o menos Eh sí sí Eso es porque ¿Qué the fuck is that fireworks? Tiene gente de la zona wey Ahí viene golpeada eh En la zona Hay que dispararles Ni las putas asistencias me dan wey Se murieron al instante Estaban muertos Creo que no los veían Iba a ver gente wey Ya 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 lo veo Asoma 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 tijo de tu puta más Lleva tiros Ese wey Está en la casa grande Segundo piso arriba Me di dos a Belé Sí wey Voy 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 Arriba todavía No ya brinco Sí Martó Asistencia ¿Dónde estaba el listo Balas ya wey? No wey Vas a seguir necesitando Porque tenemos que cruzar No tenemos carro El carro que está ahí ¿Lo mataste? ¿Lo mataste adentro wey? No está arriba del techo wey Por fuera Tenemos gente a la derecha Ya me vio Dale, dale Tenemos gente acá Aprovecho ahorita Que se están tirando ellos Ah, me dieron el sartén wey Puta amada Dale, dale, dale Dale, dale Dale porque sube No van a perdonar Ah, están más lejos Estos weyes Está muy descubierto Aquí Tenemos gente por donde 20 20 conmigo nos tiran una winchester de arriba derecha en cuidado nada más vete moviendo porque tengo gente acá güey de este lado conmigo llevo 2 muerto güey los dos están muertos ah puta madre güey fuck como chingan De arriba, de arriba, de arriba. De arriba, de arriba, de arriba, de arriba. De arriba, 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 de ay hijo de tu puta madre esa te la voy a cobrar pero tripli aguas eh no lo veo la mara puto voy por ti muy verga la mara ¡Suscríbete! 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 ¿Solo era uno, güey? ¿Dónde me estás tirando, hijo de? ¡Four Life! Puta madre, no tenía balas, d'ite-wey ¿Le que ocupas, a ver? De siete, w- anxiety Ahorita, aquí, éste wey tenía No, éste wey tam' f unity Hay tiring Hay otras wey nä c'mar Puta madre, temmó Pero ya te quédate que la salgamos sin mí Vaya li, verga, tenemos que cruzar, wey Esto tanto esperando y no lo esperaba tenemos zona todavía aquí abajo con cinco faltan tres pero déjame ver el otro de la derecha regístrate bien si no tienes gente atrás del carro abel y estamos atrás de la bardita el carro de la de la izquierda ahí está el güey enfrente abel no lo veo tírale porque no lo veo yo está abajo ahí abajo de nosotros ahorita aquí lo ve voy con las granadas No se van a aventar granadas ¡Mamá! Buena Están del otro lado, de la zona Voy a empujar la zona ahorita Tiene su puta vez, es el hijo de la verga Llegale, güey, una vez Estoy curando, me estoy curando, güey Aguanta, 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 aguanta Engarra su madre Buena, güey ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!